Oigan, mis chamacos, ya está con nosotros, pues llegando, ahora sigue prácticamente de Rusia, porque la vez pasada no había estado con nosotros porque se encontraba allá, y él nos viene a contar qué estaba haciendo allá, nuestro experto en tecnología, en gadgets, y en todo lo que surja hoy, mañana o pasado, Luis G.I.G. Broso, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. Pues sí, estuvimos por allá en la conferencia de prensa. En Rusia. En Rusia, en Moscú directamente. ¿Qué fue lo que está sucediendo allá? Lo cierto es que un poco desde este lado del charco, como que tenemos poco conocimiento de cómo está trabajando la gente de ese lado. Y como están sucediendo las cosas es que hay un gran organismo que se llama Rostec, que es el que digamos que aglomera, y conglomera más bien, todas las empresas que tienen que ver con tecnología. Muy bien, Rostec. Rostec. En este caso, hay obviamente empresas que tienen que ver con medicina, con automóviles, con aviación, y también con tecnología militar. Claro. El punto es que, de acuerdo a varias investigaciones, se había dicho que un misil ruso fue el que golpeó al avión de Malasia Airlines. ¿El que cayó en Ucrania? El que cayó en Ucrania. Pero entonces los rusos dicen, oye, espérame, porque ahora lo que está pasando es que con todo esto, empezaron a congelar varias empresas dedicadas a la fabricación. Y lo que dicen, oye, yo soy un organismo comercial. Al final lo están comprando, entonces yo voy a hacer mi propia investigación. Pues, ¿qué fue lo que hicieron? Primero, a través de una computadora, identificaron todas las 14 millones de posibilidades de cómo pudo haber sido la combinación del vuelo del avión y el vuelo del misil. En segundo, compraron un avión de segunda mano, que es el que estamos viendo acá en las pantallas, para hacer una prueba de campo donde colocaron un misil muy similar con un avión o el fuselaje de un avión muy similar al de Malasia para determinar cómo fue ese golpe. Y lo que ellos determinaron fueron dos cosas. El primero, ese misil sí, efectivamente fue fabricado en Rusia, pero es un misil que ellos estuvieron terminando de vender por ahí de la década de los 90 y terminó de fabricar por la década de los 80. Y que incluso ellos en Rusia, por ahí del 2011, lo dejaron de ellos de poner dentro de su arsenal. Lo que ellos dicen, nosotros vendimos a varios países y no hay restos en este momento del misil como para poder sacar de ahí el número de serie y determinar exactamente quién era el propietario de ese misil. Pero en la segunda parte de la investigación, lo que sí estamos calculando es que ese misil, que parte también de ese arsenal estaba en Ucrania, fue lanzado desde territorio ucraniano. Entonces, no fue desde territorio ruso como se han dado distintas investigaciones. O sea, es como un capítulo de 24. Es un capítulo de 24, la verdad. Dicen, sí, sí, el misil es ruso, pero es una generación 80, 90, que nosotros ya descontinuamos. Exactamente. Entonces, es algo que tuvo que haber salido de otro lado, no de nosotros. Y demostrar que ese misil, ya debemos suponer tierra-aire, es disparado desde Ucrania. Claro. Es lo que quisieron demostrar en Rostec para decir, no vayan, no queremos que nuestras empresas, las empresas que conglomeran a Rostec, nos vayan a empezar a linchar, porque nosotros no tenemos nada que ver. Y es que algo que es muy interesante desde el punto de vista, y un poco analizando el país, es que ellos vienen de una cuestión como de añoranza de lo que ha sido Rusia. Un poco esta cuestión de los grandes, obviamente, los gobiernos, los ares, lo que fue la perestroica, todo esto. Y se siente como una nostalgia de lo que fuimos. Y obviamente ahora Rostec es una de las áreas del gobierno ruso que ha reportado ganancias en los últimos años por todo lo que están invirtiendo. Por lo tanto, justo esta aseveración que usted está diciendo está totalmente correcta con lo que está pasando allá. Es no podemos dejar que esto afecte toda una serie de acciones que estamos tomando en cuenta y que estamos generando nosotros. Yo tuve también contacto con un vocero y le preguntaba, dime cuáles son las cinco tecnologías o los cinco productos que ustedes tienen. ¿Para qué te des una idea? Ellos tienen, por ejemplo, un celular que es de doble pantalla. Por un lado tienes una pantalla normal y por otro lado una pantalla de tinta electrónica, donde, pues, digamos que aquí te van apareciendo las notificaciones. Pero son los primeros que han empezado a experimentar con ese tipo de elementos. El teléfono se llama Yotafon, pero lo que te puedo decir, Rostro, es que digamos que son estas tecnologías que están desarrolladas desde allá y que obviamente tienen ellos un músculo desarrollando tecnología desde años, desde la era espacial y que han logrado muchísimas cosas. Y que por todo lo que ha sucedido, por todos un poco los frenos que les han puesto por una cuestión geopolítica, pues, obviamente, en este sentido se encuentran limitados. Cuando le pregunto esto, ¿cuáles son las cinco tecnologías? Me dijo, primero, helicópteros. Estamos trabajando en construir helicópteros de bajo costo, pero para transportar pasajeros. O sea, no que sea un producto de lujo, sino que realmente se puede integrar en las grandes ciudades. El segundo, autos. Están trabajando muchísimo en autos eléctricos. Para eso es muy, muy importante. También, obviamente, hay una marca que se llama Lada, que ellos ya tienen desde hace varios años y que incluso algunos de esos vehículos llegaron a Latinoamérica. Entonces, ellos están trabajando en eso. El segundo es cuestiones médicas. Y donde sí me llamó mucho la atención, me dijo, nosotros estamos trabajando también de manera muy fuerte con todo el tema de la seguridad en lo que tiene que ver con organismos, empresas, gobiernos. Estamos muy preocupados con lo que pasó con Wikileaks. Estamos preocupados con lo que pasó con Edward Snowden. Por lo tanto, creemos que tenemos que trabajar en tecnología que pueda proteger, obviamente, a grandes organismos de fugas de información. Lo que me llama poderosísimamente la atención, a propósito de que hablas de este conglomerado, Rostec, es que estén tan interesados en dejar muy bien su postura, porque además hay una postura política rusa que se conoce en todo el mundo y que para muchos, sobre todo en el occidente, pues no es agradable. Pero qué interés debe tener Rostec que haya invitado... ¿A cuántos expertos invitaron a Rusia para platicarles? Tenemos como unos 500 periodistas. De todo el mundo. ¡500, cabrón! Nada más para decir, oye, nuestro conglomerado, los que somos, no tuvimos nada que ver con lo de Ucrania, ¿eh? O sea, para que no nos carguen ese muertito. Sí, tal cual. Ahora, algo... 500. Que ellos forman parte de lo que se conoce en el mundo como los BRICS, que son el conjunto de países donde está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces, yo también le preguntaba, bueno, obviamente ustedes tienen como muy buenos socios con ellos. Por un lado está la gente en la India, donde todos sabemos la fuga de cerebros de la India hacia Estados Unidos y lo importante del desarrollo ahí que se están trabajando en cuanto a los universitarios. Y por otro lado, la fuerza de producción que hay en China. Y me dice, sí y no. Porque por un lado, pues sí, ellos están ahí, pero nosotros, o sea, nos queremos también desmarcar. Y si bien son socios de negocios en varios aspectos, por otro lado nosotros queremos ser independientes y empezar a trabajar en distintas cosas. Había un rumor que la segunda generación de este teléfono que les mencionaba se fabricaba en Rusia. Y me dijo, sí, bueno, pero el primero también se fabricó... Perdón, se fabricaba en China. Me dijo, pero el primero también se fabricó en China. O sea, obviamente como todo el mundo, llevamos a China varios productos porque ellos tienen el músculo. Pero por otro lado, nosotros en Rusia queremos desmarcarnos de todo esto. Entonces, al final, todo esto, ¿por qué llevar a todos estos periodistas? Porque también, obviamente, ellos quieren empezar a hacer cosas también acá en México. Quieren demostrar, obviamente, que tienen la potencia de poder tener productos acá y poder empezar a comercializar. Y están muy interesados, obviamente, en trabajar proyectos de empresa a empresa, donde al final tienen grandes servicios que tienen que ver con respecto a todo el tema de seguridad, a todo el tema médico. Y la parte interesante que me llamó la atención, todos lo están trabajando, analizando el contexto de que tiene que ser de bajo costo. Si Rostec se tomó la molestia y el gasto de lo que significa llevar 500 periodistas para dejar en claro su punto, me imagino que tomaste el mejor vodka. ¿Sí? ¿Tuvimos qué? ¿No? También el mejor caviar. No, fíjate que ese me quedó pendiente, mi estimado. No, no te dieron caviar. No, ese no, fíjate. No, nada más estuve probando ahí como las delicias de la comida por allá. No, estuviste picando. La comida, sí, botana. Hay que ver allá, las rusas son guapísimas. Bueno, no, yo me quise ahorrar esa pregunta porque quiero que en su casa siempre reine la armonía. Son espectaculares. Y la paz, ¿no? Porque voy a volver a ser papá, entonces no... No, 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 no preguntemos cosas que a la gente en realidad no le hemos. Ahora, ¿saben la mayor cantidad de desarrolladores de aplicaciones para teléfonos inteligentes se da en Rusia? ¿Y a ti? Ese es un punto de aquí me parece muy interesante. Claro, lo mandan desde Rusia hacia las naciones que desarrollan esa tecnología. Eso que acaba de decir es súper interesante porque yo, o sea, con este contexto, además de eso, no solamente los desarrolladores, los hackers. Ah, bueno, esa es la otra parte. A la gente de Rostec le pregunto, oye, yo he platicado con gente del FBI y ellos se encargan de pronto de reclutar a los malos para que estén trabajando con los buenos, para que obviamente estén en empatía y estén cubriéndose. Y me dicen, mira, obviamente, pues sí hay gente, nosotros no trabajamos con los malos, pero seguramente aquí los departamentos de seguridad harán lo mismo. A veces se requieren. Son excepcionales para los juegos, para, vamos, todo el software. Claro. Que es la base. No, incluso una de las empresas de seguridad ya a nivel comercial, que es Kaspersky, es rusa. Porque además van pasando los tiempos y van pasando las eras y se caen muros y se levantan otros. Sí, señor. Pero ahí hay una historia que sigue corriendo. Eso es. Y que tú lo puedes ver perfectamente en la vida, por ejemplo, norteamericana, estadounidense, o en la vida rusa, ¿no? Claro. O sea, sí cambian las circunstancias. Pero hay un motor, hay un motor que lleva siglos y siglos caminando en un sentido y que finalmente reconoces el ADN, ¿no? Claro. De las culturas. Y Snowden está en Rusia. Sí, exactamente. Y nada más. ¡Qué placer! Broso. ¡Qué bueno! ¿El siguiente viaje dónde es? Ahorita por lo pronto en mi casa nada más, broso. ¡Qué bueno! A ver si trae fotos de rusas. No, no, no. Ah, digo, de tecnologías, tecnologías rusas. No, no, no. Tecnologías rusas. ¿Qué pasó, Luis? Usted va a creerlo, hombre. Hasta medio asco. Gracias, Luis. Gracias, Broso.